Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de Histología Animal y ahora lo que les voy a platicar es de una curiosidad que me encontré haciendo una exploración en Instagram sobre unos dibujos que les voy a mostrar, así es que espero que les interese y ahorita se los muestro. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es un descubrimiento reciente que se llama Celumons y si, son pokémones de células, así que pues que más podían esperar de un canal de Histología Animal, así que les voy a platicar qué es lo que dice aquí en la descripción, el canal de Instagram que les voy a poner aquí el enlace para que puedan visitarlo también, es uno que se llama Xnarval, bueno es con un 4, pero bueno aquí les aparece Xnarval y nos dice, hola, sé bienvenido a una nueva colección de dibujos esta vez inspirados en la popular saga de monstruos de bolsillo pokémon, pero con un pequeño giro en temática, en vez de basarse en animales sobrenaturales, aunque un poco sí, tomarán inspiración en aquellos elementos que componen el cuerpo humano o que intentan invadirlo. De esta forma, permitiendo añadirle una tonalidad didáctica al difundido arte de navegar por Instagram, junto con la descripción de cada espécimen, irá como bonus alguna curiosidad sobre la estructura en la que esté basado, lo cual espero le despierte la curiosidad a alguno que otro por el maravilloso mundo del cuerpo humano. Sin más preámbulos, sed todos bienvenidos a Xelumons y aquí los tenemos, los Xelumons. En esta primera ocasión, los que te voy a mostrar son los Xelumons de las células musculares. Entonces vamos a explorar y a ver el primer Xelumon, que es el que está apareciendo en la pantalla y se llama Xmorm. Xmorm es un Xelumon de tipo lucha y bicho. Esto va a ser lucha, supongo que es un puñito y bicho, suponemos que esto es un escarabajo. Y nos dice, los Xelumons son temerosos por naturaleza, por lo que suelen juntarse en grandes colonias. Pese a su pequeño tamaño, son capaces de mover hasta tres veces su peso, pero de donde en verdad destacan es en su resistencia. Se han registrado casos de Xmorms empujando y tallando rocas durante cinco meses sin descanso alguno para crear estructuras que se asemejan a barras y pesos, y cuyo significado intriga aún hoy a los investigadores. Para facilitar el transporte de alimentos por los túneles de sus madrigueras, varios Xmorms forman tubos con sus cuerpos que se contraen al unísono, actuando como cintas transportadoras. Por razones que hoy en día se desconocen, el conjunto de galerías y túneles de las madrigueras de Xmorms, siempre se asemeja a la cara de Arnold Schwarzenegger. Esta es la descripción del Xelumon. Ahora vamos a ver en qué célula está basada. ¿Ya te la sabes? ¿Ya te sabes el nombre de la célula? Ya vimos que es un Pokémon músculo. ¡Ah! Me confunden. Aquí dice Pokémon el Xelumon músculo liso. Es un Xelumon músculo liso. Y el nombre de la célula de la cual se inspiran para el dibujito del Xmorm es el leyomiosito. El Xmorm está inspirada en un tipo de músculo conocido como músculo liso. Es llamado así porque a diferencia de los otros dos tipos musculares, no posee estrías. Al contrario que los músculos del bíceps o los gemelos, este tipo muscular no nos permite movernos, sino que tiene una función aún más importante. Se encuentra en muchos de los órganos del cuerpo, como lo son el intestino, las venas y arterias y es el encargado de regular todo lo que se mueve dentro de tu cuerpo, desde cómo avanza la comida por el intestino hasta cómo se vacía la vejiga. Allá donde una cavidad cambie de tamaño, encontraremos como responsable al músculo liso, con una notoria excepción del corazón. El corazón lo vamos a ver más tarde. Entonces, vamos a analizar esto. Para empezar, el Xmorm, al ser un leyomiosito, tiene una forma que se está observando aquí como fusiforme. Es más ancha en el centro y más delgadita en los extremos, terminando, casi siempre lo dibujan terminando en punta. Entonces, muy bien. Núcleo en el centro, en la parte más ancha, vamos a asumir que esta parte del Xmorm es el núcleo del leyomiosito. Y qué más les podemos ver. Dice que son tomelos por naturaleza, que se juntan en grandes colonias. Esto es cierto. Recuerda que las células de músculo liso es súper extraño encontrarlas de manera separada. De hecho, no es nada típico encontrar células de músculo liso aisladas, sino que se encuentran justamente formando grupos, formando capas. La descripción del Xmorm hace referencia a su gran capacidad de resistencia y a su gran fuerza. Aquí estamos viendo el Xmorm un poquito curveadito y esto nos estaría dando a entender que es un Xmorm en contracción, porque así se ponen las células de músculo liso cuando se contraen. Se hacen en forma de tornillo, de sacacorchos, quedan así como ondulados, espiralados. Así que un Xmorm en contracción, muy bien. Y como nos dice, hace que el alimento y varias sustancias se transporten por sus túneles en madrigueras, lo que hace referencia a todos los conductos. Prácticamente cualquier conducto del cuerpo va a tener asociado una, dos o tres capas de músculo liso, casi siempre dos. Lo único que no alcanzo todavía a comprender es la referencia Arnold Schwarzenegger. Entonces, aquí sí, Xnarval, si tienes la explicación de por qué esto se parece a Arnold Schwarzenegger, porfis, porfis pásamela para poderle entender al chiste completo. Y ya antes de pasar al siguiente celumón, te voy a comentar que yo estoy suponiendo que el Xmorm está inspirado su nombre sobre smooth músculo. Entonces, esto debería de ser referencia a músculo liso en inglés. Creo que nos vamos a encontrar varias referencias a nombres en inglés de las células que van a llevar a la inspiración del nombre de los celumones. Y aquí tenemos al segundo celumón muscular, que es el cardcaste. También es de lucha y también es bicho. Los tres celumones que vamos a ver hoy van a ser lucha y bicho. Entonces, este el cardcaste, como tiene forma de corazoncito, está haciendo referencia al músculo estriado cardíaco. Tras evolucionar, los cardcaste son incapaces de moverse, por lo que son transportados por los Xmorms al interior de su madriguera. Ah, estas son la evolución de los Xmorms. Los cardcaste emiten sonidos que se asemejan al ritmo de la Macarena, cosa que parece que motiva a los Xmorms, pues en presencia de los cardcaste se ve aumentada en gran medida su fuerza y velocidad, como si de tambores de guerra se tratase. Cuando varios cardcaste se juntan en un mismo lugar, sincronizan sus latidos para seguir el ritmo del cardcaste más cercano a evolucionar, el cual siempre es el que tiene latido más rítmico y vigorizante. La inspiración para este espécimen es el segundo tipo de músculo, el músculo cardíaco. A diferencia del músculo liso, este sí posee estrías, pero conserva la estructura clásica de un núcleo por célula. Característica que comparte con el músculo liso. En cierta medida, el músculo estriado cardíaco es una mezcla de músculo liso y de músculo esquelético, poseyendo cualidades de ambos. Una cualidad que comparte con el liso es su capacidad para sincronizarse, comportándose todas las células como si de una gigante se tratase. Este tipo muscular solo se halla en el corazón. Vamos a ver el cardcaste. Para empezar, el salomón tiene forma de corazoncito. Ok. Y esto que se ve así como dos patitas para arriba o como antenitas con un núcleo, está señalando. Igual aquí, fíjate. Aquí viene como un colorcito y una patita por acá y otra patita por acá y otro color y otra patita por acá y otra por abajo. Estas serían las ramificaciones que son típicas de las células del músculo estriado cardíaco. El nombre de esta, esta y esta célula en la vida real serían cardiomiositos. En este caso, están formando el cuerpo del cardcaste. Tienen un solo núcleo y estas rayitas que les atraviesan transversalmente estarían siendo sus estrías. Por eso es un músculo estriado. Entonces, un cardcaste compuesto por lo que parece ser varias estructuras que parecen cardiomiositos, ramificadas. Por aquí estarían los discos intercalares y células unionucleadas. Todo muy bien. Y forma de corazón. Entonces, nos dice, bueno, aquí lo único que tienes que saber es que en la vida real, los, las células, iba a decir los, los, iba a decir los smurms. No, los leiomiositos no se convierten, o sea, no se transforman o evolucionan hacia cardiomiositos. Pero es cierto que las células de músculo estriado cardíaco se contraen todas hacia el mismo ritmo. Están coordinadas por unas células que se llaman células marcapasos. Y no sé si latan al ritmo de la macarena, pero si vamos por generaciones, espero que no estén reggaetoneando a todo lo que dan. Su nombre, cardcaste, supongo que es card por cardíaco y caste porque caste sabe, porque castean o porque, no sé, porque están bailando a la macarena. Esta presentación de los selumons va a terminar con el miotlas. Miotlas es otro selumon de lucha, un puñito, y bicho escarabajo. Y está aludiendo a las células de músculo estriado esquelético. Vamos a ver su descripción. Dice Miotlas Solo los ejemplares más vigorosos de cardcaste son capaces de evolucionar a miotlas, convirtiéndose inmediatamente en líderes de las colonias de smurms. Ejercitan sus brazos levantando las pesas esculpidas por los smurms al ritmo de los latidos de los cardcaste. Pese a que no poseen alas, los miotlas son capaces de exurcar los cielos dando gigantescos saltos con sus brazos y propulsándose en el aire con las grandes ondas de choque que producen sus cuatro brazos al chocar. Se especula que son capaces de levantar 500 veces su peso, una hazaña increíble teniendo en cuenta que cada miotlas pesa de media 250 kilogramos. ¿Qué son estas? ¿100 toneladas? Un montón. Miotlas está basado en el último tipo muscular, el músculo esquelético, músculo estriado esquelético. Al igual que el cardíaco, éste posee estrías debido a unas estructuras contractiles llamadas sarcómeros, que ocupan casi la totalidad de las células. Estas mismas células tienen forma de cable o vara y tienen muchos núcleos. A este fenómeno se le conoce como sinsitio, el cual es una célula grande originada de la función de varias células. Forman fibras muy resistentes y son capaces de ejercer mucha fuerza y son los encargados de permitir la movilidad del cuerpo humano. Generalmente se encuentran unidos en sus extremos a los huesos y de ahí que se llame músculo esquelético. Entonces vamos a observar aquí al miotlas. Aquí no estamos viendo su forma celular, estamos viendo más bien la forma de paquetes musculares. De lejos esto me parecía como si fuera un murciélago, como si fueran las alas de murciélago. Seguramente los histólogos van a pensar que estas son alas de mariposa, pero estas orejitas me parecen más alas de un Batman, alas de un murciélago. Y también los ojos viscosos me parecen más alas de un murciélago y obviamente mira este abdomen. Cualquiera quisiéramos tener el abdomen cuadradito, así todo de foto de Instagram del miotlas. Estos son paquetes musculares en forma de uso también, pero no en el uso de las células, sino así como en forma de ratoncitos. Y esta parte blanca que no viene en la descripción ni del miotlas, como celumón ni de la célula de músculo estereoesquelético. Esto blanquito es la parte terminal de los paquetes musculares que hace referencia a las fibras de cartílago con las cuales se van a unir hacia las estructuras del hueso o de cartílago para sujetarse justamente al esqueleto. Nada más que aquí acuérdate otra vez que las células musculares en un cuerpo real no evolucionan, no se transforman de una a otra. Solamente los celumones se transforman de smurms a carcastes a miotlas. Y bueno, esta es la primera exploración a los celumones. A mí se me había hecho algo muy interesante, bueno no se me había hecho, se me hace algo interesante y atractivo la forma en que Xnarval nos está trayendo su inspiración sobre las células del cuerpo, no solamente tiene estos, tiene otros más. Te dejo de todas formas en la descripción el enlace directo a su cuenta de Instagram para que puedas ver todos los celumones si quieres, para que puedas leer las descripciones tú mismo y para que le des like porque la verdad yo creo que se lo merece. Ya lleva adelantados otros tipos de células, así es que seguramente los voy a comentar aquí. No sé si va a ser muy popular, pero como me gustó y creo que merece el reconocimiento, los voy a ir subiendo aquí al canal. Y esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este tema o de otros de histología animal, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica más contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o aquí mismo haciéndote miembro de este canal. Continúan repasando, estudien de otras fuentes y aunque este no es un contenido de estudio del curso en línea, estudien de otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.